Bienvenidos a nuestro canal, Famosos Turcos, el espacio donde las estrellas brillan con luz propia y las noticias más frescas del entretenimiento turco llegan. Directamente a ti. Antes de sumergirnos en nuestra noticia bomba de hoy, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de tus celebridades favoritas. Vamos allá. En el mundo del espectáculo turco, donde las emociones fluyen tan intensamente como las tramas de sus series, una nueva historia está por escribirse, y no, no hablamos de un guión para la pantalla, sino de la vida real, protagonizada por dos de las estrellas más luminosas de Turquía, Andercel y Kerem Bursin. El ambiente se cargó de especulaciones y rumores cuando se supo que el manager de Kerem Bursin, en un movimiento inesperado, extendió una oferta emocionante, y sin duda, transformadora hacia Andercel. Este gesto ha desatado una serie de teorías y expectativas entre los fans y seguidores de ambas personalidades, pero que contiene esta oferta que ha generado tantas conversaciones y hasta cierto aire de misterio en los corrillos. ¿Del entretenimiento? Para entender la magnitud de esta propuesta, primero debemos considerar la trayectoria de ambos actores, marcada por éxitos, talento desbordante, y como no, una química inigualable que trasciende más allá de las cámaras. Lo que hace aún más intrigante la situación es la naturaleza de la oferta, diseñada no sólo para impactar la carrera de Andercel sino para entrelazar aún más los destinos de estas dos estrellas. Fuentes cercanas a ambos campamentos han insinuado que esta propuesta podría marcar un antes y un después en la forma en que vemos colaborar a nuestros ídolos. Aunque los detalles específicos se mantienen bajo estricta confidencialidad, se rumora que incluye proyectos conjuntos que van más allá de lo que el público podría esperar. ¿Estamos quizás ante la creación de una nueva empresa de producción? ¿O tal vez una colaboración en una serie o película que rompa todos los esquemas? Lo que sí es seguro, es que esta oferta simboliza un hito en la relación profesional entre Ande y Kerem. Se especula que la propuesta no sólo busca explotar el potencial artístico de ambos, sino también consolidar una alianza que podría llevarlos a nuevos horizontes en sus carreras. Este movimiento por parte del manager de Kerem Bursin ha sido calificado por muchos como audaz, estratégico y potencialmente revolucionario. La oferta no sólo demuestra la confianza en el talento y la proyección de Andercel sino que también subraya la importancia de construir puentes y alianzas en una industria tan competitiva como lo es la del entretenimiento. Mientras esperamos más detalles sobre esta emocionante oferta, no podemos evitar especular sobre las infinitas posibilidades que esto podría desbloquear para ambos actores. Lo que es indudable es que el impacto de esta propuesta se sentirá no sólo en sus carreras sino en el panorama del entretenimiento turco en general. A medida que esta historia se desarrolle, estaremos aquí para traerte todas las actualizaciones y asegurarnos de que no te pierdas ni un solo detalle de esta fascinante trama. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por haber estado con nosotros hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides dejar tus comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre esta oferta? ¿Cómo crees que afectará a Andercel y a Keren Bursin tanto profesional como personalmente? Queremos saber tu opinión. Recuerda suscribirte al canal, Famosos Turcos, para más noticias exclusivas y emocionantes historias del mundo del entretenimiento turco. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!